Compañeros municipales que vienen sin cobrar sueldos en la localidad de Gaima, en la localidad de Rawson. En la localidad de Rawson, bastante más grave porque ya lleva a algunos compañeros dos meses y otros compañeros casi tres meses sin cobrar. Hemos decidido esta acción el día de hoy, las compañeras y compañeros están panfleteando, entregando unos panfletos que informan la triste situación de los compañeros municipales. Y luego de unos minutos se abre el paso y transitan los vehículos con normalidad. ¿Cada cuánto? Aproximadamente cada 20 minutos, 25 minutos, siempre teniendo en cuenta que si hay alguna urgencia médica o algo, pasa de forma inmediata. Tristemente los ciudadanos chubutenses se han acostumbrado a esta realidad y la verdad que apoyan un montón. Los compañeros pasan, tocan bocina, reciben bien la información. Nos estamos acostumbrados a vivir en una provincia que vive manifestándose, digamos, vive al pie del conflicto. Pero sí, en líneas generales la recepción de la ciudadanía es muy buena. No sabemos qué es lo que van a pagar, cómo lo van a pagar. El gobernador se comprometió en una reunión con nuestro secretario general hace unos días a no hacer descuentos de los días de paro. Y algunos compañeros ya vieron en su recibo de sueldos que habría descuentos, con lo cual no cumpliría la palabra el gobierno provincial. Y si esto es así, obviamente se van a recrudecer las medidas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.